Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Un día muy bonito, un día muy positivo para la ciudad y, sobre todo, para los vecinos del Distrito 2 y de la Garena Sur, un barrio joven, un barrio nuevo, que necesita de nuevas infraestructuras, de zonas verdes y eso vamos a presentar hoy, una nueva zona verde estancial de encuentro para este barrio de la Garena Sur. Esta parcela está ubicada en la calle Fernando Lázaro Carreter, con el margen sur de la estación de Renfe, del barrio de la Garena Sur, que es lo que queda al sur de la Garena, al otro lado de la estación. Es una inversión para generar un nuevo espacio de convivencia vecinal, en un barrio de reciente creación, con familias jóvenes y que, hasta el momento, no ha contado con estos espacios estanciales y recreativos. A partir de ahora, dispondrá de mayores recursos de nuevas zonas infantiles y verdes para fortalecer el vínculo que tienen los vecinos y vecinas con este barrio. Actualmente, se encuentra con una zona verde bastante pobre, con escasas infraestructuras, que se realizó cuando se hizo el proyecto de urbanización de este barrio hace ya bastantes años. Por eso es importante prestar atención desde el primer día a los proyectos de urbanización, a esos orígenes de los barrios, como estamos haciendo, por ejemplo, con el barrio de las Sedas. Para conocer de primera mano estas necesidades que tienen los vecinos y vecinas, ha sido importantísimo caminar de la mano de la Asociación de Vecinos de la Garena Sur y los colectivos implicados en la zona. Por eso quiero agradecer a la Asociación de Vecinos su implicación, que, en este caso, después de varias reuniones, de cruce de correos, de bocetos, de diferentes propuestas, hemos llegado a un buen acuerdo sobre lo que necesitaba el barrio y a este proyecto de Garena Sur, de esta zona estancial que hoy ve la luz. Este acuerdo tiene dos ejes básicos. Potenciar todo el arbolado y las zonas verdes y crear una nueva zona infantil, una zona infantil muy potente, que sea accesible, que sea inclusiva. Vemos cómo tenemos ese boceto de montaña accesible, con esas pérgolas, con esas lonas que van a dar sombra en las estaciones más calurosas y que, ahora mismo, este barrio no tiene ninguna zona infantil. Por lo tanto, generamos zonas estanciales de encuentro, para que los vecinos puedan disfrutar de esta nueva zona verde, una zona de pump track, en lo que actualmente es una zona hormigonada, para una zona de patinaje para niños pequeños, creamos una zona de skate infantil, parecida al del parque de Juan de Austria, que es una zona que utilizan mucho los niños y las niñas de la zona. Vemos cómo tenemos un nuevo arbolado en todo el perímetro, en todos los viarios, 84 nuevos árboles, se van a distribuir 30 tilos, 13 robles, 22 arces, así hasta llegar a 84, y se mantiene todo el arbolado presente. También se trasplantan tres moreras, porque interferían en los caminos accesibles, y dos cipreses. Pero lo más importante de esta nueva zona verde es la zona infantil. Como he dicho, contamos con dos zonas, una zona de arenero, en esa parte norte, en ese esquinazo, para disfrutar que los niños más pequeños puedan jugar en la arena y desarrollar sus capacidades psicomotrices, y una zona de integración en esa montaña inclusiva. También contaremos con una tirolina de 20 metros, que también es algo característico de esta zona infantil, y unos columpios con forma de pentágono, que vemos ahí, que son cinco columpios con diferentes características, pero que todos forman una única zona de juego. La montaña inclusiva también tendrá presas de escalada, tendrá una barra de deslizamiento, y diferentes temáticas a lo largo de la ladera de ese troncocono de la zona infantil. Como veis, es una apuesta por el barrio de la Garena Sur. Estoy muy contento de que hayamos caminado de la mano de las asociaciones de vecinos de la zona, y que, como en todos los parques del Distrito 2, en este caso que me toca, pero de todos los parques de la ciudad, hemos intentado llegar a consensos con todas las asociaciones, con los vecinos, basándonos en sus demandas y, sobre todo, en sus necesidades como barrio. Sin más, doy la palabra al concejal de urbanismo, Alberto Blázquez. Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañáis en esta rueda de prensa, de presentación de una nueva zona verde, de un nuevo espacio recreativo en la ciudad de Alcalá de Hinares. La inversión que tiene esta zona verde estancial y recreativa de Garena Sur es de 658.848,78 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta inversión es puramente municipal, 100% de fondos municipales de este ayuntamiento. Y aquí es donde debemos de hacer una reflexión. Bien, una reflexión sobre qué hemos podido hacer durante estos siete años y medio de legislatura que llevamos y es proyectos por valor de 100 millones de euros en la ciudad de Alcalá de Hinares. 100 millones de euros en la ciudad de Alcalá de Hinares cuando veníamos de 250.000 exiguos euros que tenía el Partido Popular en el año 2015. Pues bien, desde el año 2015 hasta el año 2022 y comienzos del 23, hemos movilizado 100 millones de euros en la ciudad de Alcalá de Hinares. Y ahora que un personaje como el alcalde de Madrid recorre nuestra ciudad y pide volver al pasado, ese pasado es bueno que sepamos todos qué pasado fue. Fue un pasado que seguimos pagando a día de hoy. A día de hoy pagamos 30.000 euros de dinero público de todos los vecinos y vecinas al día, 30.000 euros al día por los pufos de Bartolomé González y de los gobiernos del Partido Popular. 30.000 euros al día. 11 millones de euros anuales pagamos por todo el despilfarro y la mala gestión del Partido Popular en el pasado. ¿Qué podríamos hacer con esos 11 millones de euros cada año? Muchos parques como Garena Sur, muchos asfaltos en las calles, muchas aceras renovadas. Y no, tenemos que pagar las deudas que nos dejó los gobiernos del Partido Popular, esos a los que pide volver el alcalde de Madrid en esa visita fugaz que hizo a nuestra ciudad. Y es bueno que los vecinos sepan que efectivamente este dinero ha sido fruto de la buena gestión. Estos 658.000 euros han sido fruto de buena gestión, pero esos 11 millones los seguimos pagando todos los vecinos y vecinas de esta ciudad. Y es una pena y es una desgracia que tengamos ese pufo todavía pendiente durante muchos años de este ayuntamiento. Este proyecto se complementa con una área deportiva y recreativa en la zona norte, en una parcela que hay en la zona norte, donde va esta zona estancial y zona verde. Ese modelo, el de unificar zonas estanciales y verdes con áreas deportivas y recreativas, es un modelo que ha impulsado este Gobierno, este Gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, que lo ha impulsado en otras zonas de la ciudad, como en el Olivar, que se está en plena marcha ya en la ejecución de la zona verde y estancial, y próximamente en la zona deportiva y recreativa. Y es el modelo que queremos traer aquí también a este nuevo barrio, a esta nueva zona de Garena Sur. Unificar lo que son zonas verdes y estanciales con zonas deportivas y recreativas en otras parcelas que estén cercanas. Eso ya lo hemos hecho en el barrio de la Ciudadela del Ensanche, con la zona del Baby Deporte, con la mejora de la zona infantil en el parque que hay aledaño. Y eso es lo que estamos haciendo también ahora en el Parque Juan de Austria, con esta segunda fase, donde se va a integrar también una zona de Baby Deporte. En definitiva, este modelo de zonas deportivas y recreativas con zonas verdes y estanciales unifica grandes parques temáticos para que los vecinos y vecinas con sus familias puedan disfrutar en diferentes barrios de la ciudad de Alcalá de Hinares. Y ese es el modelo, desde luego, que vamos a seguir trabajando y poniendo en marcha en otros puntos de la ciudad. Sin más, doy paso al alcalde. Buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí, a los medios de comunicación. En un día importante, importante para el barrio de la Garena Sur, importante para el ejemplo de esos barrios en los que faltan las infraestructuras, en las que se construyen las casas y, a veces, las administraciones llegan tarde. Pero, en este caso, queremos y vamos a llegar a tiempo, a llegar a tiempo para dotarlo de una zona estancial moderna, de una zona estancial pensando en los niños, especialmente, ya que es un barrio en el que va a haber una gran población infantil. Ojalá otras administraciones acompañen este esfuerzo, porque muchos de estos niños, y si están ya en edad adolescente, tendrán que ir a estudiar al Instituto de la Garena, que todavía no está finalizado. Por lo tanto, hablamos de la administración cercana, de la administración sensible, de que hemos dialogado con esos nuevos vecinos del barrio de Garena Sur y que, desde luego, lo que estamos allí realizando tiene mucho que ver con lo que nos trasladan. Un detalle, esa zona de Punctrack, que sirve para que todos esos chicos que tienen cerca el lugar más grande de todo Madrid para poder ser utilizado con patines y demás, pero tal vez demasiado profesional, pueda haber también una zona para los niños, para los más pequeños, como funciona en Juan de Austria. En definitiva, un proyecto muy pensado, un proyecto de ejecución de cuatro meses y que consideramos muy importante para decirles con claridad a los vecinos de Garena Sur que han elegido bien, que han elegido una buena ciudad para vivir, que han elegido un buen barrio para establecerse con su familia.